Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal? Isabel y Cristina Hoy 11 de mayo estamos celebrando el Día de la Madre Esta bonita celebración es de parte de Mauricio, Paola, Rafael y Martina Esperamos que la disfrutes del son del Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Cuánto hay que ver tu ventana! Pa' que sepas que te quiero Tu amigo me quieres nada Pero yo por ti me muero, dicen que ando muy helado He dejado de mis sueños Pero no se han equivocado Porque te deseo de tu bello ¿Qué voy a decir? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a decir? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Que viva la fiesta de Mariachi, sí, señor! Dice que pa' conseguirme Necesito una fortuna Que me va a caer del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me quedas poquito ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Ese bonito aplauso que se escuche Para nuestra homenajeada esta tarde Isabel Cristina Felicidades Hace hecho días tu cumpleaños Y hoy celebrando el día de la madre también Estas celebradas Con cariño de parte Mauricio García Paola García Rafael García Martina García ¿Qué voy a hacer cariño? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los cumplas felices Que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo A creñido diez mil Que les te bendiga Y que cumplas muchas años Hoy que estás comiendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Vamos a celebrar con emoción Vamos a celebrar con emoción tu cumpleaños Vamos a celebrarte con amor Que te felicitamos Que sigas cumpliendo mucho más Que la gente tiene que explicar Que de mi parte nada en la vida te faltará Y que nos cumpla feliz y feliz Que nos cumpla feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz y feliz Que seamos todos en esta reunión Yo mi vida he llegado aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque fue mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Dete el aplauso para Isabel Que se descubra Muchas felicidades para ti Por aquí te están viendo tus hijos Que te quieren dedicar Esta bonita serenata para ti Vamos con esto que dicen las mañanitas Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pia del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo De la luz del día nos dio Levantate de Mariana Mira que ella amaneció Oh, 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 oh Señorito, acá lo suena nuevamente Para ella, sí, señor Gracias, gracias, gracias ¿Quieres decir algo a tus hijos? Que la están viendo en vivo ¿Cómo? En vivo con... Bueno, antes de continuar Queremos escuchar unas palabritas No sé si de hecho es para él De ella Ah, mira, mira Quiero hablar las palabras Los hijos, queden unas palabritas Los hijos, queden Ya pueden hablar Aleja ¿Alguno que nos dé unas palabritas? ¿Pau? ¿Alguno que nos dé unas palabritas para ellos? Yo lo puedo hablar muy fuerte Bueno, dale Ahí te escuchamos Aleja Apúrele Que disfrutes Que disfrutes mucho el detalle Que siempre te estamos recordando Y que te mereces Es que muchísimo más En tu cumpleaños Y también puedes ir en la madre Y que te ama Y te ama, abuelita Y te amamos todos Mucho Si alguien te quiere saludar Espera Saluda a la abuela Dile ola Ah, mamá No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Bravo! Y el aplauso fue Que se escondite Bueno, seguimos con esto Bien bonito No soy de luna madre, ninguna como la mía Y el amor no se sienta, siento mi compañía Que viene en mente mi rancho, sencilla y tan como es seña Y sus lujos se apagaran como el fulcor de una estrella Y le guía a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera, que mi mamá no se muera Como esta vida siquiera Y su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel del amor de mi vida, bendición divina Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera, que mi mamá no se muera Como esta vida siquiera Y el aplauso fuerte que se escuche Gracias Bueno, seguimos con esto bien bonito Te molesta, si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre que quitar yo que el poema Que muera, aguanta por favor Pero curo estoy a punto de olvidarte ¿Cómo dice? Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo hay que adorar Solo falta un millón de primaveras Después de eso, después de eso ya no vuelvo a molestarte No, no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladrón La alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro es tan loco Que la alegría la persona que quita canta Yo te digo por favor aguanta un poco Que mi paciencia no me hace otra que traba Oh no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta Que ese bonito aplauso para ella Que se escuche bien El poeta, si señor ¿Qué le vamos a hacer canciones para ti? Gracias ¿Qué le vamos a hacer canciones para ti? ¿Qué le vamos a hacer canciones para ti? No, no volvería a cantar Pero es que no aguanto más Este amor me ha cansido Me nace de mi corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acarichan Quiero complicar que vivo No quiero morir de amor Hace que escuche su boca decir que me quiero mucho Y que siempre que usted siente le nace del corazón Me nace del corazón Y que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se rica pero es que no aguanto más Este amor me cancina, me nace del corazón Y el corazón del mundo Y que siempre he enamorado Quiero no decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sentía antes de por usted Quiero beber de sus labios El amor y amor divina Tomarla que me hace un beso Me está muriendo a recer Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricen Quiero un mundo mal que vivo No quiero morir de amor Hace que escuche su boca decir que me quiero mucho Y que su amor que usted siente Me nace del corazón Y fuerte el aplauso para ella que se escuche Esas canciones son especialmente escogidas para ser el día de hoy de parte de sus hijos Y la libertad preferida Y la libertad preferida Vamos con eso que dice La Bikina Solitaria camina en la Bikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar La tarea preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Pasan los cielos sobre alma que están Pasan los cielos sobre alma que están Y la libertad preferida La Bikina La Bikina La Bikina No conoce al amor La cartera preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche Lloramos por el Ligoriachi El aplauso es muy bonito para ellos Por el Lloramos por el Lloramos La Bikina La Bikina No conoce al amor Que la preciosa y orgullosa No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Y el aplauso que sea bien fuerte para ustedes Es mucho cariño para ti Y continuamos de canciones ¿Alguna canción que te guste que quieras escuchar? ¿No es que le acorde a su primer amor alguna vez? A mi manera A mi manera, te lo pido por favor Caminos de la vida Triunfamos Unos juramentos, triunfamos Contigo aprendido Caminos de la vida 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 para que no les suelte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y cuiden el cansado se pisa en la llanada, y luego comiense a mano en una especie de Dios el frío de la soledad cualquiera empieza, es por eso amor mío que te pido, amor y amor de Dios sin el cual amejez que se es conmigo y fuerte el aplauso de la ¡Muchas gracias! Bueno, venimos a hablar y acompañen con esta amiguita de chan, chan, chan ¡Muchas gracias! 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 De parte del Mariachi Celebrando un día de la madre y tu cumpleaños no nos podemos despedir sin la última canción Bueno, alguna canción que te guste? La Venia Bendita La Venia Bendita La Venia Bendita Bueno, vamos con eso que dice así ¿A ella le gustaba la de Yesurib? Sí ¿A ella le gustaba la de Yesurib con Paola Jara? Madre ¿A ella le gustaba la de Paola Jara? ¿A ella le gustaba la de Paola Jara? ¿A ella le gustaba la canción que ella le gustaba? La Venia Bendita Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Estas almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más ayunos en la tierra para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? ¿Cómo dicen todos? Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos viene el camino Tiene la venia bendita y el poderoso divino Que ese es el amor tan bonito que se nos viene el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Dice artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H